No va a repetir Tanto llorar por ti Tanto pensar por ti Tanto sufro por ti Tanto para vivir Tanto llorar por ti Tanto pensar por ti Tanto sufro por ti Tanto para vivir Yo, yo, living in dirt I flirt with life Feel like a jerk Cause I did the mistake twice So I feel cause I lie I was told once that I could fucking fly But I fell from the fucking sky Mary Jane saved me Cause I was high Never leave earth Unless I'm ready to die Ready for the essence Ready to tell them hi Can't wait till I see my man Can't wait till I see All my dead friends To then bury me Make sure you take me out of my motherfucking misery Tanto llorar por ti Tanto pensar por ti Tanto sufro por ti Tanto para vivir La mente la tengo en blanco No sé ni en qué pensar A veces me sonrío But nobody's smiling bad No sé por qué más tiempo de esto Voy a aguantar I should tell you now I won't leave it for later Interrupción y aparece en donde quiera Un chance más Para disculparme Y un par de oídos Pa' que puedas escucharme Cuando en ti pienso Me siento bien O si me sueño Me siento bien Cuando te hablo Me siento bien Tú me respondes I will always love Tanto llorar por ti Always love Tanto pensar por ti Always love Tanto sufro por ti Always love Tanto para vivir Always love Canto a la vida Canto a la vida Canto a la muerte Canto a la felicidad Donde 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 Gracias por ver el video.